Como parte del programa de fomento a la lectura en escuelas de educación básica, el Sector 06, en coordinación con el Club Rotario Mazatlán, realizaron la final del concurso Cuentacuentos, en el que participaron 14 alumnos finalistas pertenecientes a 7 escuelas primarias que integran dicho sector. Víctor Manuel Sandoval Ceja, jefe de Sector 06 de Educación Básica, destacó que el evento se realiza con el objetivo de incrementar el interés por la lectura y fortalecer la comprensión lectora en los menores. Todos los participantes crearon su propio cuento. El Sector 06 junto con el Club Rotario Mazatlán Oriente convocaron a 21 mil alumnos para que juntos con sus maestros escribieran un cuento. Son cuentos inéditos, producto de la imaginación de los niños y con el apoyo del maestro organizaron las ideas y crearon un cuento en sus tres grandes etapas, un inicio, un desarrollo y un cierre. Mencionó que este tipo de actividades ayudan a combatir problemas como la falta de lectura, incluso ayuda a fortalecer los lazos entre padres de familia e hijos. Agregó que la lectura debe ser vista como una herramienta valiosa para el futuro de los niños. Los niños y el cuento unen sus magias y ven al taller de escritores y al cuentacuentos como una herramienta fabulosa para interactuar entre ellos. Pero lo más valioso sucede en casa, cuando el niño convence al papá de que lo escuche contar el cuento y después le pide al papá que cuente cuentos. Si todos los papás le dedicamos a los niños por lo menos 20 minutos diarios a contar cuentos y después a utilizar ese espacio para el diálogo, vamos a tener mejores papás y por lo mismo mejores niños. Los ganadores se hicieron acreedores a grandes premios como mochilas, bicicletas y una tablet para el primer lugar, además de una computadora para su escuela. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Carelia Macedo.